Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartirles estos DIY que estuve realizando para esta temporada de Navidad. Muy fáciles de hacer y también muy económicos. Espero que les gusten y que también se animen a hacerlos. Y bueno, pues comenzamos. Para la primera manualidad voy a estar reciclando esta caja. Aquí ya tengo el pedazo de cartón que voy a utilizar. Estuve dibujando sobre él una bota, pero como yo no soy muy buena para dibujar, me estuve apoyando en esta que ya tenía aquí de Navidad. Y pues con esa me apoyé para hacer el dibujo. Trazándola por toda la orilla. Y luego la estuve recortando. Y pues aquí ya la tengo ya lista. También voy a utilizar relleno de almohada o guata. O también se puede utilizar algodón. También voy a estar usando esta barra de pegamento que es como tipo escolar. De las que llevan los niños a la escuela. Con ella estuve pegando todo el relleno de almohada sobre el cartón. Es la primera vez que yo uso este pegamento para hacer este tipo de proyectos. La verdad es que no sabía que podía utilizarlo. Y es muy funcional y sobre todo muy económico. Y bueno, pues por aquí ya terminé de colocar todo el relleno de almohada sobre la bota de cartón. Así es como se mira. Y de veras que quedó muy resistente. Me quedé sorprendida con ese pegamento de barra. Por aquí también ya tengo esta tela que estuve comprando en la tienda de Dollar Tree. Es de Buffalo Chic negro con blanco. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a forrar la bota con esta tela. Ahora voy a dibujar sobre la tela una bota. Barrando como referencia la que ya tengo. Pero esta la voy a dejar como uno o dos centímetros de espacio entre la que ya tengo. Esto con la finalidad de poder doblar la tela sobre la orilla. Así como estás viendo en la imagen. E igualmente utilicé la barra de pegamento. La fui colocando por toda la orilla. Y después fui doblando y pegando la tela por toda la orilla. Y pues así es como quedó. Ahora por la parte de atrás voy a estarle colocando también tela. Yo escogí tela negra y la estuve forrando así como puedes ver en la imagen. Para que no se mire el cartón. Ahora con este trozo de tela en color negro voy a estar cubriendo la parte de arriba de la bota. Esta tela yo ya la tenía. La estoy reciclando. Pero también puedes utilizar peluche o otro tipo de tela que a ti te guste. Y pues bueno. Esta parte también la voy a estar rellenando con el relleno de almohada. Esta parte queda más abultada. Lleva más relleno. Y luego por la parte de atrás va a quedar este hueco. Así vamos a acomodarlo para poner las ramas. Para ellas voy a utilizar este tipo de ramas que son de la tienda de Walmart. Yo ya las tenía. Pero puedes usar cualquiera que tú tengas ahí para reciclar. También estaré colocando estos cascabeles que yo ya tenía. Son de la tienda de Dollar Tree. Ahí los estuve poniendo en la partecita de arriba. Y bueno ya que los pegué y le puse las ramitas. Este es el resultado. Para la siguiente manualidad voy a utilizar esta basecita pequeña de madera que yo ya tenía. Esta la puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree. Yo la tengo ya de tiempo atrás y pues la voy a estar reciclando. También voy a utilizar el sobrante de la tela que me quedó de la bota. Estaré cortando una pequeña tira del tamaño del cuadrito que viene ahí dibujado en la tela del estampado. Esto con la finalidad de forrar toda la orilla de la basecita. Prácticamente es del mismo tamaño de la orilla de la base de madera. Ahora la voy a pegar en toda la parte de la orilla con el mismo pegamento de barra que estuve utilizando anteriormente. Y bueno pues así es como queda. Después estuve cubriendo con tela la parte interna de la bandejita así como puedes ver aquí en el video. Pero que creen que no me gustó como se miraba así y decidí quitarla otra vez para pintarla mejor de negro toda la bandeja. Ya una vez que la pinté de todas las orillas en color negro les devolví a colocar la tela y pues bueno así es como quedó. Creo que se mira mucho mejor. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en comentarios. Aquí tengo este paquetito de letras de madera que son de la tienda de Dollar Tree. Viene el abecedario completo y de aquí estuve sacando la palabra Joy. También voy a usar este papel vinilo que es como en color plateado con glitter. Está muy bonito y trae pegamento. Y con ellas voy a cubrir las letras. Aquí ya le quité el exceso del papel. Luego las estuve pegando en la bandeja. Y pues bueno este es el resultado. Para el siguiente proyecto voy a estar utilizando esta camionetita de madera que es de la tienda de Dollar Tree. Le estuve retirando las partes que tiene. Y para eso me estuve apoyando con una navajita de esas de cortar papel. Este procedimiento tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque nos podemos llegar a cortar. Otra razón es que las partes de la camionetita son muy frágiles y también se pueden quebrar. Entonces por eso hay que retirarlas con cuidado. Bueno una vez que ya las retiré por completo, ahora lo que voy a hacer, primero le voy a estar poniendo pegamento. Para eso también estuve utilizando la barra esa de pegamento escolar. Una vez que ya la cubrí por completo de pegamento, ahora le voy a colocar la tela. Es la misma que estuve utilizando en los anteriores proyectos. Es el sobrante. Y bueno pues aquí la voy a apretar suavemente para irla pegando muy bien, que se adhiera bien a la madera. Este tipo de proyectos ya lo he realizado varias veces y también podemos, en lugar de utilizar tela, podemos utilizar papel de regalo. Yo ya lo he hecho con papel de regalo y también queda muy bien. Nada más que la tela le da un mejor acabado. A mí en lo personal me gusta más hacerlo con tela. Y bueno pues ahora estuve quitando los excesos de la tela por toda la orillita. Y pues ahora lo que voy a hacer es cubrir las partecitas de la camioneta que le faltan. Para eso voy a utilizar este vinilo en color negro con glitter. Este es de la tienda de Dollar Tree. Y bueno pues aquí ya le estuve poniendo esta primera parte. Así es como se mira. Me gusta así el brillito que tiene cada una de las partecitas. Ahora lo que voy a hacer es pegarla. Aquí sí voy a utilizar silicón para que quede más adherido y quede más resistente. Ya que pues es una pieza de madera que va a quedar en el aire una vez que la cuelgue. Por eso sí es mejor que quede pues bien afianzada. Y bueno así es como se mira ya terminada con cada una de las partecitas. El gancho de soporte para puerta pues no tenía. Yo en color negro y pues le estuve también poniendo el vinil. Y pues me gustó como se mira. Creo que hace mejor juego que si lo hubiera tenido todo. Ahora lo que voy a hacer es pegar la camionetita también con silicón caliente. Para que aquí también quede más afianzada. Y pues ahora vamos a ver el resultado de esta manualidad. ¡Gracias! Y bueno pues esta camionetita roja yo la hice el año pasado. Así que los que ya me siguen pues ya me la vieron en mi decoración del año pasado. Y también les quiero mostrar esta otra que esta yo se la hice a una amiga. Yo se la regalé y la estuve forrando con papel de regalo. Así que esa es otra opción también para utilizar esta coronita de berries también yo la hice. Solo que en esta ocasión pues no les traigo el paso a paso y hacer en otro video. Para el siguiente proyecto estaré utilizando este mono de nieve que compré en la tienda de Dollar Tree. Lo primero que voy a hacer es forrar la bola de abajo. Para eso utilicé listón de yute que yo ya tenía. Tú puedes usar lo que tú quieras. Yo tenía esto y pues fue lo que estuve utilizando ¿verdad? Lo único que hice fue darle vueltas por todo el rededor y pues así es como se ve. Ahora lo que voy a hacer es pintarlo de color rojo con esta pintura en aerosol. Esta la puedes conseguir en la tienda de Walmart. Se llama Rugal Red. O también puedes utilizar cualquier otra pintura que tú tengas. Esta es porque yo es lo que tengo y pues es lo que estoy utilizando. Luego me la llevé al patio para que se secara. Ya que la pintura en spray con la tela pues se tarda un poquito más en secar. Después le estuve poniendo esta cinta. Dejando un espacio libre en cada lado de la cinta. Con la finalidad de que se cubra una parte sí y otra parte no para poder pintarla. Pero ahora voy a utilizar pintura en spray de color negro. Esto es para darle el efecto de Buffalo Cheek negro con rojo. Y la pintura que usé fue esta de Canyon Black. Y pues bueno, una vez que se secó este es el resultado. Ahora para la parte de arriba donde viene el sombrerito. Voy a hacer un sombrerito de cartulina. Lo puedes hacer también con cartulina reciclada. No tiene ningún problema. Aquí ya la tengo recortada. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner pegamento. Para eso estoy utilizando el pegamento en spray. Pero puedes utilizar también el de barra. El que ya hemos venido utilizando en los demás proyectos. También podemos utilizar la tela o podemos usar el papel de regalo. El que ya les había comentado que usé en la camionetita roja. Yo voy a usar tela. Y también el pegamento en spray que ya les acabo de comentar. Pero ustedes pueden utilizar el de barra o cualquier otro que ustedes quieran. Voy a pegar el sombrerito con la tela. Y después para la parte de abajo le estaré poniendo un pedacito de tela negra. Estoy reciclando estos pedacitos de tela que tenía por ahí guardados. También tengo este rojo de suéter. Con ese voy a hacer una bufanda. Para ponérsela en el cuello a mi hombre de nieve. Y pues bueno, antes de continuar. Quiero agradecerte que aún continúas aquí viendo mi video. Y quiero pedirte que por favor me regales un like. Que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y que también compartas este video. Porque sabes que esto a mí me ayuda muchísimo. A que YouTube me siga recomendando. Y que yo pueda llegarle a más personas que les guste este tipo de contenido. Como a ti y como a mí. Y bueno, pues ahora te enseño el resultado de este hombre de nieve. En búfalo chic negro con rojo. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Para el siguiente proyecto. Voy a estar reciclando esta madera o esta tabla que pues ya tenía por ahí. Esta la voy a estar pintando de blanco. Después voy a estar colocando estas letras con la palabra Joy. Estas las estuve haciendo con una cartulina que se llama Foam Board. Ya las he utilizado en otros proyectos. Yo las imprimo de la página de papelísimo.es. Aquí te dejo la descripción. Este procedimiento yo lo he hecho muchas veces. Y también se los he mostrado en algunos videos. Imprimo la letra. Luego hago una especie de plantilla o molde. Y con eso pues hago un dibujo en una cartulina. Y luego la recorto y pues de ahí saco las letras. Esta es una buena técnica que yo se las recomiendo si no pueden conseguir las letras de madera. Este es muy funcional. Yo lo he hecho varias veces en otros proyectos. Luego voy a estar utilizando tela también. Es un sobrante que tenía de una camiseta de un proyecto anterior. Y pues lo que hice, el mismo procedimiento de los otros manualidades. Pegué la tela con la letra. Igual con el pegamento Gorila. El mismo que utilicé para el sombrerito del hombre de nieve. Puedes usar cualquier pegamento. No necesariamente tiene que ser este. También puedes usar el de barra escolar. Cualquiera que tú tengas. Una vez que ya forré todas las letras. Utilicé este otro pegamento que también es de la marca Gorila. Pues ya lo he utilizado también en otros proyectos. Y sale muy bueno la verdad. O pueden utilizar silicón caliente. Pero si tiene que ser un pegamento que sea más resistente. No pueden usar el de la barra escolar. Y dice no porque ese no nos va a aguantar. Tiene que ser un pegamento de buena resistencia. Y pues ahora nada más pegamos cada una de las letras. Para formar la palabra Joy. La verdad es que está súper fácil hacerlo. En esta ocasión les traigo la idea muy rápida. Ya que no se me grabaron todos los videos del paso a paso. Pero les prometo que en otra ocasión les voy a traer un video más detallado. Para que ustedes puedan hacer sus letreros de Porsche. Porque la verdad es que es súper fácil hacerlo. Y muy económico. Y se miran muy bonitos. Y bueno pues este es el resultado. Pero antes les quiero recomendar. Este canal que se llama Nenita Decora y Más. Que es de una bella amiga de aquí de la plataforma. Que se llama Nenita Aldana. Estoy haciendo este video en colaboración con ella. Así que les recomiendo su canal. Vayan a verlo. Van a encontrar muchísimas ideas muy bonitas para decorar su casa. Y también recorridos por las tiendas DIY. Llévenle un saludo de mi parte. Y estoy segura que se pondrá muy contenta. Y bueno pues ahora sí vamos a ver el resultado final de este último DIY. Y bueno pues así fue como quedó el letrero de Porsche. La verdad es que me encantó. Creo que se mira muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en comentarios. Y les recuerdo que por favor no se vayan sin regalarme un like. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y compartir este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima. ¡Bye!